3, 2, 1... Transmitiendo en directo. Buenas a todos, bienvenidos. Soy Borja Girón, hoy tenemos a Cristina Álvarez. Ya sabéis que a partir de ahora, todos los lunes, voy a intentar hacer alguna entrevista. Interesante. Ahora todos los lunes voy a intentar hacer alguna entrevista. Interesante. ¿Me escuchas yo a mí mismo? Ya, ya estás. Vale, ¿qué tal, chicos? Buenas. Ah, vale, es que la habías puesto tú, vale. Sí, ya está, ya está quitado el audio. Buenas a todos, ¿qué tal? Joel, hola Álvaro, hola Peris de Peris, buenas Cris. Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal, cómo va todo? Chicos, por aquí tenemos a Cristina Álvarez, ¿vale? Ahora nos contará quién es y nos contará muchos secretos. Diez preguntas, diez respuestas, ya sabéis el formato. Diez capítulos del podcast, llevas ya Peris de Peris, me alegro. Hola Ana, ¿qué tal? Buenas, buenas, Cristina, te estás saludando por aquí, Jorda. Hola, hola a todos. Jorge, buenas. Ya sabéis, tenéis ahí abajo el botón de compartir, ¿vale? Si os gusta esta iniciativa de entrevistas, haciendo clic a los tres botoncitos, podéis compartir en redes sociales, ¿vale? Lady, buenas. ¿Qué tal, chicos? Pues nada, vamos a empezar ya. Muchísimas gracias a todos por compartir. Saludos, Carlos, te están saludando por aquí. Irene, muchísimas gracias por compartir de qué se trata. Vamos a hacer diez preguntas y con sus diez respuestas y después de estas preguntas podréis vosotros también hacer las preguntas que queráis, ¿vale? Nos han dado el VIP Program, sí, nos han dado ahora hace un momentito. Así que nada, genial, genial. Estamos ya varios con el bronce que nos lo han dado. Así que nada, muy bien. Tienes aquí... Muy bien, Borja. Perfecto. Pues nada, vamos a empezar con la entrevista. Muchísimas gracias si me estáis viendo en repetición, si nos estáis viendo en repetición. Así que nada, vamos allá. Lo primero, obviamente, ¿quién eres? Coméntanos un poquito, Cristina, a qué te dedicas y qué es lo que haces. Bueno, pues soy Cristina Albrez Pagán. Me dedico sobre todo lo que es a la asesoría en marketing digital, con diseño web, todo el tema de redes sociales. Pues colaboro desde hace dos años en el programa Emprende de Televisión Española. También tengo una sección en un programa que se llama Pierdete y Disfruta, en gestión a radio, que es una sección de emprendimiento. Y sobre todo a lo que me dedico es a ayudar a los emprendedores a poder llevar a cabo sus sueños y sus negocios a través de nuestro canal también que tenemos, de tips para emprender, que tenemos 24 expertos y queremos ayudar al emprendimiento. Muy bien, muy bien. Pues muy interesante. Yo también estoy participando en tips para emprender. Hay muchísima gente, está empezando hace poquito, se ha lanzado. Así que, bueno, ya sabéis, si queréis tener tips para poder emprender, pues echarle un ojo, echarle un ojo a tipsparaemprender.es. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por la introducción, Cristina. La segunda pregunta, ya sabéis que son 10 preguntas, 10 respuestas, pero aquí ha entrado muchísima gente nueva. Saludos, Laura, ¿qué tal? Cristina eres la mejor, dice Guillem. Ah, pues muchas gracias. Felicitaciones por los VIP. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Pues nada, nos ha hecho la pequeña introducción, Cristina, de lo que hace. Sí. Y vamos con la segunda pregunta que, como sabéis, bueno, no lo sabéis porque acabamos de empezar, trata de que nos comente dos cosas interesantes, dos cosas que la mayoría de la gente no sabe en el negocio, en el que está, en la fase de emprendimiento que tiene, ¿vale? Dos cosas que la gente que quiere emprender o que nos interesa montar un negocio, que estamos en ello, tú conoces y crees que la mayoría de la gente no lo conoce. Bueno, pues a ver, sobre todo lo que deben de conocer es que tienen que tener fe en uno mismo, ¿vale? No tener miedo porque realmente lo que nos echa para atrás muchas veces en poder hacer nuestros sueños es el miedo. Entonces, hay que salir de nuestra zona de confort y luchar por nuestros sueños. El no ya lo tenemos. Entonces, solo lo que podemos hacer es fracasar y fracasar, del fracaso se aprende también. O sea, que no tener miedo. Bueno, eso yo creo que es una de las cosas que yo cuando me metí directamente también a emprender, he ido poco a poco, porque siempre cuando estaba trabajando, pues también tenía mis cosas después, pero cuando decides y dices o tienes que hacerlo porque te dan un empujón o porque te decides tú, la fase esa de fracaso y luego qué pasa, sí, es difícil, es difícil, pero bueno, si se intenta y se tiene obviamente una estrategia y dinero detrás por si acaso, yo creo que es fundamental. Sí, claro. Fácil no es, obviamente. Eso, si te dice alguien que es fácil, pues eso tiene desde luego un colchón económico detrás muy potente para aguantar, pero sobre todo si tienes las ideas claras, tienes una estrategia, un plan de acción y te rodeas de gente que obviamente te puede guiar y asesorar y acompañar, pues desde luego ya tienes mucho más ganado en el camino. Sin duda, sin duda. Muy bien. Pues nada, muchas gracias por el consejo, Cristina. Luego hay cosas importantes en la vida, ¿vale? Y hay momentos en los que a lo mejor necesitas justo las cosas que necesitas, las cosas más importantes para ti. Entonces, si te fueras a Marte y no supieras que no pudieras volver, ¿qué dos cosas te llevarías y por qué? Bueno, pues yo creo porque si no me están escuchando y me van a matar, me llevaría a mi marido, porque si no me van a poner las maletas en la calle. Y bueno, yo no puedo decir otra cosa sino dos más. Serían mis dos perros. Ah, muy bien, muy bien. Mis dos perros. No los podría dejar, no me podría llevar a uno, me tengo que llevar a los dos. Habrá que preguntarle a tu marido si querría irse para no volver a Marte. Pues, ¿querrías irte a Marte conmigo o no? No me escuchan. No te escuchan, bueno. También necesitamos siempre un sitio donde relajarnos, donde desconectar un poquito o algún sitio especial que nos gusta. ¿Cuáles son tus dos sitios especiales para ti que te gusta disfrutar en ellos, en vacaciones o de relax o lo que sea? Pues, me tira muchísimo el norte. Yo he veraneado siempre en Cantabria. Y bueno, allí tengo mi segunda casa, ¿no? Santander, San Vicente de la Barquera y toda la parte de Asturias. Es donde, si me pierdo, es donde me podéis encontrar. Genial, sí. A mí, yo hace mucho que no voy por la zona norte, pero la verdad que está muy bien, está muy bien. Bueno, de hecho, el año pasado estuve por... No, el año pasado no. Hace bastante tiempo que no estoy por la zona norte. Y la verdad que está muy bien. Es una zona... Vamos, toda la zona norte de España está muy bien, mucha naturaleza, comparado con el sur o con el centro, sobre todo con Madrid, es distinto. Pero, muy bien, muy bien. Y luego... Tiene una comparación, perdona, tiene una comparación del verde, ¿no? Que es tan llamativo, con tantas tonalidades, en comparación con el mar también y las vaquitas y todo está en perfecta armonía, que es una maravilla, desde luego. Sí, 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 está muy bien para desconectar. Es un lugar muy bueno. Por aquí dicen que van a desconectar a Bélgica, no sé dónde más. Dicen que llevan unos cascos del siglo XX. La verdad que son del siglo XX, ¿eh? Estos cascos tienen muchísimo tiempo, muchísimos años. El norte es precioso, dice Jorge. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Luego, a ver, a todos nos ha pasado algo aquí en Periscope. Yo ya tengo bastantes anécdotas. De hecho, las conté en la ponencia que hice sobre Periscope, que tú estuviste por allí. Cuéntanos un par de... o una o dos anécdotas graciosas que te hayan pasado en Periscope o que hayas visto o alguna anécdota en otro sitio. Bueno, a ver, en Periscope yo no he hecho mucho, pero sí que con mi socia y amiga Marina Estacio, pues nos dedicamos a hacer entrevistas. Y en una de ellas, a Kiko Tarongi, pues empezamos a grabar sin darnos cuenta en toda la preparación. Entonces, la cámara para arriba, la cámara para abajo, el móvil tal, dando tumbos. Todo el rato enfocando también a los pies. La gente nos escribía que solo se ven los pies, que solo se ven los pies. Y nosotras hablando, pim, pam, pim, pam, sin darnos cuenta. Y bueno, hasta que pasó un buen rato y de repente, ¡Anda! ¡Pero si estamos grabando! Pero bueno, es una tontería, pero bueno, quedó ahí la gracia. Sí, no, eso pasa a veces. De hecho, muchas veces, a lo mejor cuando estamos aquí en las entrevistas, cuando empecé el otro día, estaba hablando yo y no había activado el sonido de la otra persona y estaba, no se oía. Bueno, no sé si era incluso el mío, pero bueno. Y ponen por aquí, reply. No, es en directo. Gran Canaria lo tiene todo. También dicen paisajes verdes. Muy bonito. Yo no estaba en Gran Canaria, estaba en Fuerteventura y en Lanzarote. Y la verdad que es un sitio especial, es distinto. Sí, como había que elegir dos, pues me he decantado por el norte. Muy bien, muy bien. Y luego, todos necesitamos disfrutar un poquito, disfrutar de la vida, desconectar del trabajo. ¿Qué es lo que más te gusta de tu vida? Bueno, pues a ver, a mí me gusta de mi vida que me gusta mucho la naturaleza y los animales. Con lo cual, siempre que puedo, disfruto de ellos. Cogemos a los perros, nos vamos al campo y nada, eso es lo que más disfruto, desde luego. Antes montaba caballo. Toda mi vida he estado ligada a los animales y al caballo, pero bueno, ahora un poquito más de la lejanía del caballo lo disfruto con mis perros y yéndonos al campo. Muy bien, muy bien. ¿Qué perros son? ¿Qué perros tienes? Mira, tengo un Westy, que este tiene ya, yo creo que cuatro o cinco años, y es un canalla, porque es más listo. Y la otra, que ya tiene diez años, es un cruce de labrador con braco. Es muy bonita, es negra. Y bueno, totalmente uno blanco y el otro negro. Y uno grande y el otro pequeño, o sea, para todos los colores. Tengo, vamos, gusto, sí. Muy bien. Vamos ya por la sexta pregunta, de las diez preguntas, diez respuestas. Y ahora vamos con los secretos de Cristina, Cristina Álvarez, emprendedora. Coméntanos algún secretillo que no hayas contado, que suelas contar muy poco. Bueno, a ver, volviendo al tema de los caballos, como era una loca apasionada de los caballos, pues yo me iba a clase y decía, hasta luego, papá, mamá, que me voy a clase. Al instituto y cogía un autobús y me iba a montar a caballo. Y así, pues me fue muy bien, sobre todo en tercero de buque me quedaron unas cuantas. Pero yo me iba al campo a disfrutar. Bueno, está bien, está bien. Al final, bueno, te ha ido bien, te ha ido bien en la vida. O sea, has tenido éxito, has alcanzado el éxito con tu empresa. ¿Tienes varias empresas? ¿Tienes alguna empresa? Sí, bueno, tengo una empresa que se llama Ibérica Multiweb. Todo el tema que engloba las asesorías de marketing y las acciones en general de community manager, diseño web, posicionamiento, videomarketing también. Y luego yo, con mi marca personal, de Cristina Álvarez, pues que igualmente me dedico a estas acciones, pero las llevo yo de forma personal. Muy bien, con Cristina Álvarez punto es, ¿no? Sí, Cristina Álvarez punto es con dos as. Muy bien, muy bien. Luego, ¿qué te quería preguntar? Los errores, algo que hacemos de manera frecuente, cometemos errores a la hora de emprender. Bueno, fracasamos muchas veces, nos tenemos que levantar y eso cuesta. Cuéntanos, ¿qué cambiarías tú si volvieras diez años atrás y tuvieras que empezar de cero? Bueno, pues cambiaría sobre todo la mentalidad muchas veces, ¿no? Muchas veces he puesto el carro antes del burro, ¿no? Y me ha agobiado mucho y luego a lo mejor eran tonterías que lo podía solucionar, pues bueno, de otra forma, ¿no? Es un poco el tener un poquito más de paciencia, ¿no? Y de tranquilidad en algunos momentos. Sí, eso a veces pasa. De hecho, muchas veces nos ponemos a hacer cosas, creemos que tenemos que hacerlo todo. Y si yo, de hecho, ahora he estado malo, digo, bueno, no he hecho muchas cosas, pero tampoco ha pasado nada. Luego lo puedes ir haciendo, te focalizas y sabes exactamente qué es lo más importante y cuándo estás perdiendo tiempo. Y si esas cosas... Priorizar, priorizar y eso, tener muy claro a ver qué es lo primero que tengo que hacer, qué es lo más importante. Y lo que no, porque al final también nos distraemos con un montón de tonterías. Sí, las redes sociales, Periscope hay que usarlo bien también. Sí. Efectivamente. Y luego, novena pregunta. Esto se está acabando. Espero que la gente esté preparando por aquí preguntas. Te preguntan, mira, ¿dónde vives? ¿Por dónde vives? Pues en la zona noroeste de Madrid, en Arrabaca. Muy bien. Pues nada, ya sabéis, ahora, en cuanto terminemos, si tenéis alguna pregunta, podéis hacerla, ¿vale? Y luego, última, bueno, novena pregunta, ¿vale? Que va un poco de orientada por momentos de revelación, momentos que hayas tenido, en los que hayas cambiado tu vida o que haya cambiado algo dentro de ti, en tu cerebro o donde sea. ¿Has tenido algún momento de estos? Pues sí, la verdad es que, bueno, yo estudié Bellas Artes, ¿no? Y ahí ya empecé un poquito a tocar el tema del diseño web, pero bueno, nada que ver con lo que hacemos ahora, ¿no? Pero yo, sobre todo, era acostarme en la cama y empezar a un batiburrillo de ideas en la cabeza que me tenía que levantar y apuntarlas, porque si no, el día que no lo apuntaba se me olvidaba, ¿no? Y ahí, en esos momentos, yo no sé si es que es la calma, que no tienes distracciones, he tenido muchos momentos de verdad de revelación. Sobre todo, mira, tips para emprender fue en un momento de esos. ¡Wow! Sí, al final, a mí me pasa también. Yo, de hecho, por la noche me pongo a leer antes de ir a dormir y cuando estás leyendo un libro empiezas a leer cosas, dices, ostras, qué buena idea, o esto tengo que apuntarlo, yo con el móvil cojo y apunto todo y luego, el día siguiente, lo que hago me lo paso a un Excel y para temas para el blog, temas para el podcast, lo oriento a mi sector y al final lo voy haciendo, sí, al final. Es que es un momento, de verdad, ¿eh? Es auténtico, ¿eh? Cómo se te pueden surgir ideas y otras, y a lo mejor problemas, también cómo los solucionas en ese momento. Sí, 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 sí. Sí, sobre todo hay que apuntarlo, ese es un consejo muy bueno. Hay que apuntarlo, porque si no, olvídate, al día siguiente dices que era y no te acuerdas. Efectivamente. Luego, a veces, algunas cosas que apuntas, dices, ostras, qué bien esto que lo apunté, y otras veces, ¿cómo apunté esto? Si no vale para nada. Bueno, también, pero está bien. En ello has llegado a esa conclusión también, si no lo apuntas, no te acuerdas. Efectivamente. Bueno, y por último, décima pregunta, hemos pasado la prueba, ¿dónde podemos encontrarte, Cristina? ¿En qué redes sociales estás? ¿Qué página web es la que más quieres que te encuentre alguien si necesita tu ayuda o contactar contigo? Pues mira, cristinalvarez.es, como hemos comentado antes, es mi página web personal. Luego tenemos la de tipsparemprender.es, en la que obviamente estás tú, Borja, como no. Y mis redes sociales, pues, Crisalva, con V, Crisalva P. Y, bueno, también me podéis encontrar por Cristina Albrecht Pagán. O sea que, y estoy prácticamente en todas, para poder facilitaros el camino y que me encontréis en la que queráis. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Cristina. Vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta. Ya que sí. Ya sabes que tienes empresaria, que tiene varios proyectos. Así que si alguien está animado, está pensando en dejar el trabajo, está pensando en cambiar de empresa, está pensando en emprender por su cuenta, si queréis preguntarle cualquier cosa a Cristina, pues, por aquí está. Así que, ya sabéis, tenéis ahí su cuenta, ¿vale? De Periscope y de Twitter, y de otras redes sociales es la misma, ¿verdad? Sí, casi todas son Crisalva P. Vale. Ateo Twitter, bueno, en Facebook es Cristina Álvarez Pagán, y en Instagram es Álvarez Pagán, pero vamos, que me encontráis por mi nombre. Pregunta, Jorge, que a la hora de dar un presupuesto, es muy buena pregunta. Sí. Pues le cuesta, le cuesta dar el presupuesto y muchas veces tira a la baja. ¿Qué le recomendarías? Bueno, pues yo creo que para bajar siempre hay tiempo. Entonces yo tomaría la iniciativa contraria. Ponte lo que tú crees que deberías cobrar, siempre puedes negociar, pero obviamente también no negocies solo precio. Si el cliente quiere bajar precio, tú también bajas prestaciones. Debe ser un B2B, ¿vale? En ese sentido. Y yo siempre tendría un margen precisamente para esa negociación. Sí, eso a mí me pasaba también al principio, cuando empezaba a crear páginas web, sobre todo para amigos. Sí. Bueno, ahora ya no creo páginas web ni nada, porque estoy centrado en el proyecto en Triunfa con tu blog, y en los libros, etcétera, y en mi blog. Pero cuando se ofrecen servicios, que es la forma más directa de ganar dinero, efectivamente, si pones los precios muy por abajo, además de que vas a conseguir clientes que van al precio directamente y que luego van a estar todo el rato, oye, cámbiame esto, la cosa es dejarlo bien claro. A lo mejor al principio sí que tienes que ir poco a poco, pero si ves que ya empieza a haber clientes, hay que subir los precios directamente y dejar muy claro qué es lo que ofreces, en qué plazos y ya está. Eso sería mi consejo también. Exacto, exacto. Porque si hay que bajar, de las dos partes se baja. No solo es bajar precio y te voy a dar lo mismo por lo que te ofrecía en el precio anterior. Siempre se puede hacer incluso dos presupuestos. Uno completo y otro más bajo, más económico, pues bajando horas de trabajo o servicios en determinadas cosas. Efectivamente, efectivamente. Dice que me he dado cuenta que la elaboración de presupuesto tiene que ver con la autoestima personal. Bueno, sobre todo que uno se tiene que creer que es un buen profesional, entonces como tal, tú deberías de tener ese reconocimiento y se reconoce ¿cómo? Pues obviamente con un salario. También el tema del precio es que te quitas muchas veces el cliente que al final te va a dar más problemas porque va a exigir mucho y al final tú no te vas a encontrar a gusto porque no te están pagando bien. Sí, además es lo que ofrece. O sea, tú tienes que intentar subir el precio de acuerdo a lo que vayas a ofrecer y a los resultados que puedas ofrecer tú. Exacto. Tú cobras por lo que sabes, evidentemente, y se cobra por el servicio que tú le estás haciendo a ese cliente que él no puede hacer. Efectivamente, eso es. Había preguntado Jordan algo pero no lo he leído. Si quieres preguntármelo de nuevo, Jordan, que decían por aquí que habías hecho una buena pregunta, no la he visto. Si tenéis alguna pregunta más, ya sabéis, hablad ahora o callad para siempre. A ver, le hice una pregunta a Cristina. A ver, me pregunta Guillén que ahora siendo bronce que sí cobraré. No, esto lo voy a seguir haciendo gratis. Yo cobro por lo que sé, no por lo que hago. Mira, ves, efectivamente, Mauricio, eso es muy buen consejo. Efectivamente. Luego, si se quieren ir a la competencia, pues allá a ellos. Pero hay que ofrecer. Cristina, ¿cuál fue tu experiencia más caótica con un cliente y cómo la afrontaste? Bueno, pues mira, tuve una sensación de que me estaban tomando el pelo, literalmente, porque cuando fui, me dijo, no, es que yo quiero una página web. Y bueno, entonces yo le comentaba cómo se podía estructurar esa página web. Y me dijo, pero si eso es cortar y pegar. Y digo, ¿cómo que cortar y pegar? Sí, porque yo corto el texto y lo pego. Y digo, ah, sí, como un word, ¿no? O sea, era totalmente surrealista todo lo que me decía. Y al final le dije, bueno, pues como es tan fácil, lo haces tú. Y se acabó la conversación. Pero muchas veces es que te encuentras con ese tipo de gente que no valora lo que haces. Entonces, si no valoran tu trabajo, apaga y vámonos, ¿eh? No hay más que hablar. Eso yo creo que nos ha pasado a todos los que emprendemos, los que estamos intentando subsistir en este mundo de locos. Y sí, hay gente que sí, que se cree que es muy fácil y dice, bueno, si es tan fácil, hazlo tú, ¿vale? Efectivamente, al final es eso. Bueno, ¿alguna pregunta más por aquí, chicos? Por aquí decía Carol que nos han dado, sí, hoy han estado repartiendo medallas los de Periscope, así que nada, estamos muy contentos todos. Vamos, que hoy han estado de Juegos Olímpicos. Sí, sí, sí. Ya lo hicieron, hacen rondas, de repente justo se lo dan a todo el mundo que ha aplicado, van esperando. Te felicita Luna por aquí. Me he dado cuenta que muchas personas desconocen muchas cosas que a mí no me cuesta nada. Sí, pues, eso suele pasar, puede pasar. A ver, no todos sabemos de todo, está claro. Pegar y copiar, o sea, copiar y pegar, sí. Sí, total. Por ese VIP, muchas gracias, chicos. Pues sí, a mí me pasa que van de, anda, pero si hay tutoriales en YouTube para ir a la pelu. Exacto, muy bien. Tenemos aquí a Carol. Para hacer la tortilla de patata. Sí, efectivamente. Sí, la cosa, muchas gracias, Jordan, enhorabuena por haber hecho una entrevista a una gran artista llamada Cristina. Bueno, muchas gracias a todos. Sí, efectivamente, al final lo que se intenta, o sea, muchas veces puede ser tu conocimiento, lo que vendas, obviamente, pero el conocimiento está ahí. Pero ese tiempo que tú has dedicado a hacerlo y hacerlo bien y a, incluso el tiempo que vas a dedicarle a desarrollar eso, muchas veces lo que se contrata es ese tiempo, porque digo, yo puedo saber escribir, pero no puedo seguir escribiendo en otros cinco blogs. Voy a contratar a alguien que yo sé hacerlo, pero quiero, y eso viene bien, además, saber hacerlo para ver quién lo están haciendo bien. O sea que... Al principio, un poco, todos somos hombre orquesta, porque sí que es verdad que cuando emprendemos algo tenemos que hacerlo de todo, pero al final sí que tienes que delegar y decir, bueno, pues si yo quiero dedicarme a vender algo, tengo un producto, pues dedícate a vender y realmente a lo mejor tienes que contratar a alguien que te lleve la gestoría o que te lleve a las redes sociales o que te hagan la página web, porque todo no lo puedes hacer. Entonces, ahí entramos nosotros como profesionales, ¿no? Sí, de hecho yo empecé queriéndome hacer yo las declaraciones de la renta, porque siempre me las he hecho yo, vamos, el trabajo era fácil, tenía algún ingreso extra y lo ponía y ya está, pero siendo emprendedor cuando te haces autónomo la cosa se complica y yo estuve, perdí como, no sé, tres, cuatro días intentando hacerlo a una, luego ya, o sea, dije nunca más pago a una gestoría y vamos, eso fue uno de los errores que cometí al principio, es fundamental ir delegando cosas que te hacen perder el tiempo y que no eres experto, o sea que... Exacto, mira, a mi amiga Marina a ella le pasó que, bueno, hizo un desastre en la declaración y estuvo pagando más IVA de lo que tenía que pagar, yo he pagado de más, o sea que al final le salió caro no contratar a una gestoría. Sí, esto de todas formas tendría que haber alguien, bueno, eso suele haber, hay personas que te pueden aconsejar, vas a emprender, tienes que hacer esto, cuidado con esto y por eso estas entrevistas vienen bien, así que si alguien va a emprender una gestoría buena desde el principio y luego si podéis, si vais creciendo poco a poco en cuanto veáis que tenéis suficiente dinero, ese dinero que vais generando, reinvertidlo en contratar a alguien que os vaya quitando trabajo, porque si no... Así lo hemos hecho todos, yo igualmente, empecé haciéndolo todo y luego ya, pues bueno, tengo mis colaboradores y bueno, pues vamos repartiendo las tareas también. Efectivamente, dice que si la gestoría hace la renta, claro, cuando eres autónomo tú pasas las facturas y ellos se encargan, sí, o sea, ellos ya tienen los datos y lo hacen por ti, porque si no es una locura total. Preguntan también que con 22 años y con recursos económicos escasos, ¿alguna recomendación que puedas dar? Pues depende de lo que quieras hacer, si nos puede ampliar un poquito más. A ver, comentándonos por aquí, no sé quién había preguntado. Porque no es lo mismo ofrecer servicios que montar una tienda de algún producto particular. Sí, o sea, con 22 años, vamos, yo empecé trabajando en mi caso para empresas, no empecé como autónomo, pero sí que hacía algunas cosillas. Y luego, pues al principio cuando no tienes ingresos, empezar de cero si no tienes dinero para emprender es muy, muy difícil porque tienes que ir muy poco a poco y te va a costar muchísimo. trabajar. tardas más, tardas más, pero por eso también están todas las cosas que tenemos hoy en internet, obviamente. Hay muchísimos webinar, tutoriales, muchísima información que, bueno, que te ayudan. O sea, que también tienes que dedicarle un tiempo, pues para ver cuál es la información correcta, ¿no? Sí, si por eso los cursos, porque por internet hay muchas cosas, pero ordenarlas y ver, ir subiendo poco a poco es difícil encontrar algo así. ¿Por qué dejaste la empresa si ya tenías trabajo ahí? En mi caso, bueno, tú no sé si has dejado alguna empresa. Yo. Si has estado trabajando en empresas y luego ya has emprendido. Bueno, es que yo siempre he sido más o menos emprendedora. Yo he tenido un negocio de turismo rural, me he dedicado a los caballos, me he dedicado a la fotografía, he hecho mis exposiciones como estudié veas artes, con lo cual casi siempre he estado trabajando por mi cuenta. Entonces, solamente he trabajado un año y medio en una empresa aquí en Pozuelo de renting tecnológico y fue algo transitorio porque yo lo sabía que era algo transitorio. Siempre me he dedicado a trabajar por mi cuenta. Vale. Preguntan también por aquí para empezar a emprender consejos, bueno, si tienes algún consejo también para empezar. Sí. Bueno, sobre todo rodearte, rodearte, mira, sobre todo tanto online, rodearte de gente que te entienda, que te acompañe y que te apoye. Primero, tiene que ser tu familia, que comprenda lo que quieres hacer y entre todos, pues hombre, buscar las herramientas y en internet tenemos pues esas herramientas que están al alcance de casi todos. Sí, ahora gracias a internet obviamente montar un negocio o intentar emprender es mucho más fácil y más económico, pero no gratis. No, gratis no. La gente debe saber que aquí si quieres conseguir montar un blog, montar cosas, un curso, montar luego para vender cualquier cosa, libros, asesorías, servicios, si quieres que la gente te vea, hay que invertir. Y sobre todo la formación, también muchas veces la formación no puede ser toda gratuita, hay que también tenerlo de pago porque obviamente te estarán dando una información mucho más valiosa y de más valor que la que es gratuita. Y sobre todo el paso a paso es de no vas a ver tengo que hacer esto y te pones a leer, pero es que antes tenías que haber hecho otras muchas cosas y eso no lo sabes, entonces si no haces un curso específico va a costar muchísimo, efectivamente. Habéis hecho más preguntas por aquí pero no las he leído Jordan y alguien más por aquí, si queréis comentarlo de nuevo y lo vemos, que habían hecho un par de preguntas un poco largas y no las he leído del todo, así que si queréis preguntarlo de nuevo, ya sabéis, podéis compartir rápidamente aquí abajo en los tres botones, podéis compartir todo simplemente haciendo clic en los tres botones y compartir. voy a compartir, voy a compartir. Yo es que no puedo ahora mismo, en la última actualización de Periscope no puedo compartir y no puedo pedir incluso que sigan o que se comparta porque antes sí la habían activado pero en la última no la habían activado. Nada es gratis, lo bueno cuesta y cuesta y eso es, estás más cerca de lograr el éxito. Eso es. Ah, un blog de fotografía ¿qué tal va? Pues hombre, sí, está claro que si son tuyas las fotografías, siempre te tienes que un poco diferenciar del resto y a lo mejor utilizar una temática o algo llamativo pero si hombre, la fotografía y sobre todo lo que sea visual en internet llama muchísimo la atención. Sí, sí, yo creo que sí pero a la hora de montar un blog de fotografía hay que saber un poquito de SEO y un poquito de optimizar las imágenes porque si no te puedes cargar el blog o la web que hagas y entrarte muy bien en un nicho específico porque blogs de fotografía hay muchos pero blogs de fotografía de aves hay muchos menos o blogs de fotografías de casas hay menos y ahí es donde tienes que buscar pues a la gente yo quiero emprender crear blogs Hay que especializarse La mejor forma de iniciar pregunta por aquí Jordan tengo un plan inhecho y logística para emprender online Sí Para emprender online la mejor forma de iniciarse Hombre, pues obviamente tener una página web bien estructurada y con el SEO bien hecho y ya pues bueno de ahí hay muchas más estrategias obviamente a seguir pero lo primero es una buena página web ya que es tu carta de presentación y tu tarjeta de visita en internet Efectivamente Sí, yo así tengo los cursos montados primero elegir la idea después conocer un poco de WordPress después SEO y después ya visualización pues Periscope o redes sociales o pago con Facebook Ads o cosas así efectivamente Sí Pregunta también Jorge ¿Quiere emprender en creación de blogs y webs con WordPress? Tiene 48 años Sí ¿Qué le recomendarías? ¿Quiere hacer? ¿Emprender para desarrollo web? Yo creo WordPress Sí No sé No leía Sí Que quiere desarrollar ser diseñador web ¿No? Creo que sí Comenta por aquí Jorge Pues mira pues nada como empecé yo al principio pues lo que tienes que hacer es hacerle las páginas web a todos tus amigos y entonces así vas creando un porfolio que el boca a boca también funcione que tus amigos te recomienden a sus amigos y así es como empecé Muy bien Pues nada Mira Tenéis ahí su consejo Tomando apuntes está Jordan Claro que sí Preguntaban también a ver qué preguntaban por aquí Vamos a ver ¿Con qué programas podemos montar una web? Yo creo Bueno con WordPress obviamente Lo que más se usa y lo que ahora mismo Google también ayuda en el posicionamiento es WordPress Sí WordPress y con un buen hosting yo siempre recomiendo WordPress o SiteGround o Cdemon no gratis no montéis blogs gratis que es que veo cada día muchísimos blogs no sé qué .wordpress.com que esta es WordPress pero es la versión gratis blogspot.com estas cosas no son profesionales lo que es gratis al final se paga Bueno pero es que incluso hay algunos que es de correos o de QDQ o de Wix de Wix de páginas amarillas y al final tú estás pagando por algo que lo primero que visualmente no es nada del otro mundo son bastante mediocres no tienen un posicionamiento tú tampoco sabes posicionarlas bien y estás pagando un alquiler que no es tuyo esa página web nunca va a ser tuya el día que dejes de pagar pues se te acabó la visibilidad entonces muchas veces es mejor invertir en una buena página web en un principio que es un coste sí que es verdad pero ya lo haces de una sola vez y ya solo lo que tienes que mantener es el hosting y el dominio anualmente eso es sin duda y elegir bien el hosting el hosting es simplemente una empresa que se dedica a poder tienen ordenadores potentes y tú metes ahí tu WordPress básicamente se encargan de todo el mantenimiento que tengan un buen servicio de atención al cliente que tengan anti-spam que tengan bueno pues una serie de herramientas adicionales en las que tu web esté protegida eso es yo siempre vamos yo es la que uso en triunfacontublog.com web de empresa si queréis ahí tenéis descuento web de empresa punto com barra borja vale yo sí tengo un buen hosting y herramientas perfecto si hay muchos hosting es fundamental es fundamental este tema Cristina conoces radio 97.7 Valencia preguntan por aquí sí 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 además lo sigo en twitter ah mira pues mira sí que lo conoce sí felicidades a Jorge le dice Guillem pues tenéis alguna preguntilla más algo más alguien más algún emprendedor más por aquí Juanma se ha conectado Juanma también está con su con su wpnovatos.com con tips y consejos y trucos qué bueno qué gracioso nombre y años de experiencia en diseño de libros logos carteles revistas dice Jorge Jorge M. Creativo que tiene años de experiencia en eso y que se va a dedicar así que empezó con 18 años a hacer diseño analógico pues muy bien si aquí lo que sobre todo la verdad las profesiones son las que son y y nosotros hacemos única nuestra profesión en cada caso con lo cual tú te tienes que diferenciar del resto pues en algo en tu forma de trabajar en tu forma de ser en tu creatividad pero eso es lo que sobre todo recomiendo yo siempre que seamos únicos fenómeno pues aquí preguntaban que querían hacer algo pero no sabían qué es que no tengo mucha idea pero esto pues Nagore pregunta vamos lo que tienes que hacer es apuntarte a algún curso que empieces de cero o de emprendimiento o de montar un blog de marca personal o algo así sí sobre todo que empiecen un poquito a indagar pues también sobre sus aficiones o gustos y y eso también a lo mejor les puede dar un una salida sí sí fundamental cuando vayáis a emprender haced algo que os guste y de lo que tengáis algo de conocimiento que así que sea un hobby para vosotros en mi caso por eso yo trabajo aquí tranquilamente a gusto puedo echarle muchísimas horas 10 horas más o menos al día la he hecho yo por aquí y trabajo fines de semana pero estoy a gusto porque es lo que me gusta así que ya ves y nos dan las tantas y no nos importa y los fines de semana y los puentes y las fiestas y todo escuchando podcast leyendo libros escribiendo yo vi la lección de lluvia de ideas del curso de borja de enero saco un nuevo blog genial juanma cristina que se escuchar la radio sí sí tu aviación es tu trabajo dices y no tengo jefe y no madrugas efectivamente el sueño de todo el mundo bueno pero ¿a qué hora te levantas tú? yo me levanto a las 8 si no tengo nada que hacer así de tener que irme a Madrid alguna entrevista alguna reunión pronto a las 8 es una buena hora para poder trabajar empezar a trabajar a las 9 pero tampoco tengo atascos ni nada bajo de planta y ya está eso es una ventaja si Cristina preguntaban que bueno si la radio sí que la escucha 97.7 de Valencia sí además es que tenemos dos colaboradoras en Tis para Emprender que es Ami Bon Día y también tenemos a Irene Emilian y son de allí de Valencia muy bien Marcia no pregunta que quién eres si quieres responderle que ha llegado tarde ¿en Soy? bueno pues soy asesora en marketing digital hago diseño web SEO también el tema de las redes sociales y bueno lo que es la comunicación corporativa llevar la comunicación corporativa de las empresas muy bien muy bien dice que no se escucha no se escucha no se escucha ¿se escucha la gente escucha? ¿no se escucha? ¿a que si sales en televisión española? sí mira es televisión es en el canal 24 horas cuando se emite el programa que son los viernes a las 10 de la noche Emprende Digital luego también lo dan en redifusión los sábados y los domingos creo que también es por la 1 y creo que también salen la 2 o sea repartidos por todas las cadenas de televisión española estamos perfecto muy bien pues sí si queréis estar también en la página web de Televisión Española están ahí los programas Emprende TV se llama el programa ¿verdad? Emprende bueno hay dos hay dos hay uno que es Emprende normal que es el que se emite los jueves a las 4 de la tarde y luego Emprende Digital en internet ponéis Emprende Digital a la carta y ahí tenéis todos los programas vale genial están muy interesantes dan tips súper interesantes y por ahí sale Cristina dando sus consejos dicen que resumas comunicación corporativa de las empresas yo creo que era una pregunta bueno pues la comunicación corporativa en definitiva es la relación que haya de la empresa tanto dentro de sus trabajadores vale y lo que quieran también comunicar al resto ¿no? tiene que transmitir pues los valores tienen que transmitir los valores que hay dentro de la empresa tienen que llegar afuera al cliente ¿no? entonces para eso tienen que ser los propios trabajadores también los que tengan esa motivación y estén bien relacionados entre ellos y entre los directivos para que todo eso se vea en el exterior ¿no? Dicen que ¿qué se siente al trabajar en el mismo sitio que un grande como Jordi Hurtado? Bueno yo no estoy en el mismo edificio que él porque yo voy a Torre España y él está en Prado del Rey pero hombre allí te encuentras a mucha gente conocida y la verdad es que muy bien Sí, sí yo estuve por ahí el otro día con ella que me estuve enseñando las instalaciones y estuvimos viendo cómo se grababa el programa y lo emití en directo por aquí por Periscopo así que podéis verlo por ahí que está guardado y la verdad que está muy bien es una experiencia única Sí, la verdad es que sí está muy bien a ver si podemos y además y además engancha Sí está muy bien había preguntado por aquí alguna cosa más también a ver si lo puedo ver papá te dan las gracias Luna que había preguntado eso ya no, ya no lo puedo ver yo he editado eterno yo trabajo cerca de Torre España en la Elipa al final de la calle Juan Maranda muy bien pues nada podemos quedar un día Sí, yo creo que Borja en enero vamos a tener noticias de de Elena Emprende Mira, por aquí Torre España en Madrid ¿o qué es? Sí, Torre España es en Madrid y por aquí ha puesto Jorge la dirección rtv.es a la carta vídeos emprende eso es muchas gracias Bueno, qué bien qué bien, muchas gracias Buenas Jesús Bueno chicos pues no sé si tenéis alguna pregunta más si no compartir rápidamente y si no damos por terminado esto que yo creo que ha estado muy bien ¿no? ha dado consejos muy útiles para todos los que quieran emprender quieran emprender online quieran montar algún blog gente ¿cuál es su adicción? ¿qué adicción tienes? pregunta Jessica por aquí ¿adicción? Sí pero que se pueda contar que se pueda contar sí bueno pues mi adicción es el pádel el pádel mira yo juego al pádel hace mucho que no juego pero sí que suelo jugar me pasa que de hecho he llegado hace un ratito de jugar mi partidito de pádel está muy bien por aquí no sé si hay gente que juega al pádel muy bien muy bien hay de hecho la aplicación bueno hay liguillas por aquí por Madrid sí y estamos aquí en Valdebebas hay ligas también hay mucho ambiente con el pádel yo estoy en un equipo de veteranas sí sí además es un deporte que está muy bien porque no necesitas demasiado fondo físico y según vas jugando vas cogiendo nivel y lo vas notando muchísimo y cada nivel te es divertido porque aunque aunque sean un principiante y juegue con de su mismo nivel también te lo pasas bien cada nivel tiene su su gracia no es un deporte que sea exigente en ese sentido de que solo puedas jugar si eres un experto en ello y luego aparte es muy social luego te vas a tomar las cañas con tus amigos efectivamente sí está muy bien porque tienes que buscar a cuatro y ya con cuatro pues se puede montar algo después me pregunta por los cascos esperad un segundo lo voy a enseñar por aquí porque son unos cascos únicos de sí tienen muchísimos años los tenía por ahí y por no comprarme unos como están funcionando muy bien sí quién es tu referente pregunta Jessica por aquí bueno pues en temas de marketing o de ¿quién? o de emprendimiento bueno pues en temas de emprendimiento Juan Mar Romero ah mira Juan Mar Romero es el director y presentador del programa Emprende y con él he aprendido muchísimo he sido aprendiendo mucho no solo en temas de emprendimiento él toca temas de carisma de marca personal de hablar en público como relacionarte también en los medios y con él he aprendido mucho sí estuve yo con él también el otro día antes del programa mientras estaban ahí con los invitados y la verdad que se le ve un genio que sale un montón sí y luego es muy llano es muy cercano y confía si confía en ti y lo da todo sí muy bien dicen los cascos han tenido mucho éxito son los que uso siempre que son una reliquia Juan Mar Romero dijo algo que no me gustó nada Miguelito anda el que dijo Juan Mar Romero Cristina tienes publicado algún libro o ebook pues mira participo en el libro de Píldoras para emprender que bueno está en Amazon y está en me imagino que bueno no será difícil de encontrar Píldoras para emprender que es del programa de Emprende y lo editó Lit y bueno Televisión Española y ahora va a salir otro libro también a través del programa que también colaboro en él ya os informaré genial pues ya nos darás noticias por aquí sí dice Miguelito que ofreció una oferta gradué fraude una oferta fraude una oferta fraude Juanma se lo apunta el libro ya los comentarás Miguelito no sé muy bien si es raro no sé bueno tenéis alguna pregunta más chicos alguna pregunta más por ahí ya sabéis repite tu blog tu página web los proyectos pues mirad sí mi página web es cristinaalvarez.es y tips para emprender.es muy bien pues nada ya sabéis ahí lo pondré de hecho lo voy a poner por aquí para la gente que quiera verlo voy a ponerlo por aquí va a quedar un poco cutrecillo pero bueno pero vamos donde pongan cristinaalvarez pagana allí me van a encontrar perfecto bueno pues vamos a ponerlo por aquí en linkedin también obviamente genial pues aquí estoy preparando el texto por si alguien quiere tips para emprender tips para emprender.es ahí tenéis más información tenéis a un montón de gente ahí colaborando bueno ya nos comentarás Miguelito porque no sé muy bien para no pagar las vacaciones ¿cuál es tu red social favorita? pues yo la que me siento muy a gusto es Twitter Twitter a mí me encanta también llevo en Twitter es la que más activo estoy también y me gusta muchísimo la verdad es que saco muy buenos colaboradores y estoy muy contenta la verdad de usarla muy bien sí la verdad que está muy bien Twitter estaba un poquito era de bajón pero bueno yo la sigo usando y me encanta sí y luego Perisco también para mí es una pasada luego linkedin obviamente también para otros temas un poquito a lo mejor más más de nicho ¿no? más de gente a lo mejor de directivos y tal que quieras contactar es linkedin pero del día a día es Twitter sí muy bien bueno pues no sé si tenéis alguna pregunta más porque según voy preguntando van saliendo nuevas preguntas y si no podríamos quedar aquí toda la noche charlando si no bueno si tenéis más preguntas se lo podéis hacer directamente en Tips para Emprender en Cristina Álvarez o en su cuenta de Twitter Twitter es la principal herramienta de comunicación a mi entender dice Jorge sí para mí también ahora mismo se usan muchísimo perfecto es más cercano y sobre todo pues bueno estamos todos ahí más o menos metidos ¿no? sí al final todo el mundo y los que estamos aquí en Periscope tenemos que estar casi por obligación en Twitter dice Miguelito si conoce Triunfa en Twitter que es un libro mío no sé no lo conozco muy bien pues nada Cristina muchísimas gracias si la gente me sigue preguntando te tendré que traer a otra entrevista otro día así que nada pues muchísimas gracias por unirte a esta iniciativa o lo mejor te entrevisto yo a ti pues también también no se descarta nunca estas cosas claro que sí nada que el que quiera dejarme un mensaje lo puede hacer en cualquiera de la página web en Twitter que lo recibo en el móvil y les contestaré vamos lo antes posible perfecto pues nada muchísimas gracias ya sabéis ahí Cristina Álvarez si necesitáis cualquier cosa de emprendimiento muy simpática dice por aquí Jessica pues nada nos despedimos así cerramos los dos que esto se queda como captura de pantalla en Periscope así que nada muchísimas gracias a todos por conectaros muchísimas gracias por compartir gracias a Cristina de nuevo muchas gracias a todos un amor de chica adiós Cristina te despiden todos gracias gracias muchísimas gracias nos vemos en próximas transmisiones hasta luego chao chao muchísimas gracias buenas noches buenas noches a todos chao